Bueno, estamos con el titular de la Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios del Gobierno de Junín, doctor Fernando Escanabino, para dar cuenta de una acción que se está llevando a cabo desde esta dependencia y que tiene que ver con informar a aquellos vecinos que hoy están teniendo algún inconveniente tras la compra de algunas publicaciones. Sí, así resulta, hemos recibido varias denuncias formales y algunas informales de una operatoria de algunas editoriales o que se autodenominan editoriales de libros, donde más que nada es dirigido al público docente, pero esto no quita que sea dirigido al resto del público de la comunidad, donde se le informa un precio por venta de libros que se promocionan con determinados fines didácticos y que finalmente esa información que se le da por el importe total resulta engañoso porque termina siendo el valor de una cuota sobre 12 o 15 cuotas. Y esto implica obviamente un perjuicio económico. Entonces lo que desde la dirección y desde el Gobierno de Junín le rogamos a los docentes y a cualquier vecino que compre estos libros, primero recordarle que la venta ambulante, y no es hacer ello esto, acá en la ciudad de Junín, está prohibida. En segundo lugar, digo que si en caso que tengan algún tipo de permiso que permita este tipo de operación, se cerciore bien efectivamente de la información que tiene que ver con esta operación en importe, cantidad de cuotas, y tener muchísimo cuidado obviamente con el uso de tarjetas o con brindar alguna foto, algún documento, o la misma tarjeta, que puede llevar a tener mayores perjuicios económicos. Entonces, obviamente que los que ya están empezados los vamos a seguir avanzando como corresponde, como nos marca la ley. La prevención que queremos hacer es para que no haya más damnificados en la ciudad y que se especifique, que le den las condiciones por escrito, especialmente la parte económica. Lo cual implica un costo por demás de oneroso y un perjuicio por demás de grande. Es decir, estamos hablando de que puede variar de 7.000, 10.000 o 15.000 pesos, y esto puede llegar a implicar primero que es una violación importante de la ley de defensa del consumidor, porque no se le da la información que corresponde. Lo ideal sería el soporte escrito como fija la ley, donde se especifique cantidad de cuotas, importe total, financiado, pero esto en la práctica vemos que es engañoso, porque se le informa el valor de una cuota y se le termina debitando 10, 12 o hasta 15 cuotas. La oficina está abierta para todos los vecinos, estamos en Hipólito Yrigoyen 65, de 8 a 14 horas, todos los días, y más allá del acto presencial, estamos obviamente online. Se puede hacer la denuncia tanto por consumidor.gov.ar, que es del Gobierno de la Nación, como también de la página de junin.gov.ar.